para cosas buenas Llegó el momento de presentar a mi próxima invitada mi invitada de honor y pensé mucho en cómo iba a presentarla y se me ocurrió presentarla con palabras sueltas que para mí significan lo que es ella y lo que son cada una de sus producciones ella es sueños, risa, juegos, llanto creatividad, rebeldía, besos, abrazos música, letras, poemas, cuentos pañuelos blancos, cielo, tierra, sol luna, camino, amor, vacío llena, señales, mirada, llave, trabajo, luz juntos, lágrimas, jugada mamá, abuela, alma, talento, tiempo familia, refundación, duende, hada aliada, grande, chiquitita, lucha, tristeza alegría, comienzos, finales, coraje, esperanza resistencia, tranquilidad, ideales, magia, fiesta, desafío, vuelo y hoy más que nunca, ella es vida Cris Morena, muy buenas tardes Federico Díaz te saluda revolucionariamente vital ¿cómo estás Fede? muy bien qué lindo que estés cumpliendo 100 programas 100 programas, la verdad, increíble estoy muy contento qué bueno y festejarlo con vos acá la verdad que es lo mejor que puede pasar es mi cumpleaños entonces así es a ver, ya que estamos hablando de los 100 programas vos que tenés esa facilidad de palabras ¿qué dirías en estos 100 programas? hey, empezamos a hablar entonces como vos te contesto dale no, yo diría que que nada, que llegar a 100 programas como los hacés vos que he escuchado varios de tus programas es una maravilla es un milagro de la comunicación es una perseverancia es ser íntegro con la vida es la comunicación impecable de las palabras es amor eso, es un puente de amor con el público me gustó, me encantó lo que dijiste y hablando de vos, ¿cómo estás Cris? muy bien Fede de verdad muy bien terminando esa mañana el teatro es verdad terminando el Rex posiblemente pensemos alguna gira para encontrarnos con la gente del interior a la que tenemos muchas ganas de ir a ver veremos si podemos se despiden sí o sí este domingo no agregan nada más no, en principio no agregamos nada más no, no yo te digo que en principio porque viste después mañana me llaman y me dicen no, se salió otro tablero no, no, no terminamos este domingo así que esperamos a todo el mundo bueno, mañana mañana 16 horas 16 horas la despedida exactamente yo te digo que te vi un par de veces en el teatro y además es el día del niño el día del niño festejar todos el día del niño y Gran Rex sí y se te ve sonriente en el interior yo puse en mi tweet viste porque por las dudas hay unas personas grandes que creen que el niño es cuando es chiquito no el niño está siempre exactamente te contaba recién que te vi varias veces te vi en el Rex en estos días y se te ve siempre se te ve sonriente con ganas se te ve muy linda muy bien ay gracias Fede qué lindo no, estoy muy feliz muy tranquila disfrutando que era una de mis de mis intenciones porque en los espectáculos de esta magnitud como este tan importantes y con tantos detalles y tanta precisión en una búsqueda de excelencia uno está como muy tenso viste porque estás pendiente de que no suceda ningún error y la verdad que a los dos, tres días de haberlo montado y ya tenerlo con el público que el público le terminó de dar esa cuota maravillosa de milagro que sin ellos sin el público no hubiera pasado como estar en una pantalla tal cual y qué pantallas que tenés Cris qué pantallas qué resolución que tienen no, no solamente son las pantallas que es maravilloso que tienen una resolución impresionante sino que es el contenido de esas pantallas porque la gracia no es tener la pantalla sino lo que le pones adentro ah no, la pantalla vacía no sirve para nada la olla en la que cocinas puede ser muy buena pero si la comida que pones no sirve la comida no sale por más buena que sea la olla lo lindo es el contenido el contenido es increíble es pensado minuciosamente al detalle tiene una profundidad muy grande ¿quién eligió los textos de los libros? nosotros cuando digo nosotros es mi equipo y yo pero la elección básicamente de todo el concepto nació en mi corazón y a partir de ahí juntándome con el equipo a armar cada cuadro y darle su esplendor a cada cuadro y decidimos el tema de los libros y empezamos a buscar entre los libros más famosos del mundo cuál nos representaba y a cada personaje y en qué momento y después a conseguir también los derechos que fue bastante difícil pero bueno nada fue un placer porque queríamos hacerle un homenaje a los libros y mira qué lindo hoy recibió un tuit por primera vez que me emocionó que es que me muestran las tapas del caballero de la armadura oxidada una foto y me ponen gracias a vos estoy leyendo el caballero de la armadura oxidada y para mí eso vale todo porque una persona vaya a la librería y compre un libro o le saque un libro de la biblioteca a su papá o le pide a un amigo cualquier libro no importa si es yo o no ya está cumplida la misión y ya está cumplida el objetivo de todo Cris ¿cómo arrancas a armar un show? cuando dijiste bueno voy a hacer Aliados en teatro ¿cómo arrancas? ¿qué es lo primero que pensás o que hacés? abrazándome mucho con mi hijo que fue el que me dejó mamá tenés que coronar esto con la frutilla de la torta que Aliados es un programa increíble y vos haces unos espectáculos maravillosos hay que hacerle un espectáculo yo no quería no quería bueno me acompañó durante una semana con mucho amor mucho cariño muchas ideas mucho buscar mucho no esto sí esto no por acá por allá escuchar las canciones mucho y encontrar un poco el concepto y primero eso y después tratar de unificar en un show que fuera profundo y a la vez no fuera dramáticamente para nada oscuro que fuera muy luminoso y que no fuera nada que ver con la televisión pero que tuviera el concepto de la televisión yo no quería hacer ángeles volando ni series de luz que cruzaran claro ya lo hice muchas veces ya lo hice quería hacer algo mucho más quizá adulto si querés y más de conciencia y de historia personal ¿no? que de resolución de cada una de las historias en el corto tramo del show y me parece que ha sido logrado perfecto es un show que disfrutan tanto los grandes como los chicos muchísimo ¿no? los grandes yo creo que lo disfrutan los chicos disfrutan muchas cosas el show disfrutan el show disfrutan ver a sus ídolos a sus aliados escuchar las canciones que está todo en vivo que también me produce un placer escuchar cantar a estos chicos que no se habían subido nunca un escenario hicimos un trabajo con su coach vocal Sebastián Mazzoni que es un genio con Gustavo Carrizo en corio bueno con Fede Vila Hacen la música un trabajo impecable impecable con ese grupo cada uno tuvo su entusiasmo me imagino en poder hacerlo y se logró algo de equipo increíble que de verdad no se puede lograr si no hay un equipo de gente maravillosa y ellos mismos no se ponen la camiseta de aliados tal cual ¿te diste cuenta Cris que siempre sos como la primera en ciertas cosas por ejemplo no sé ¿fuiste la primera en hacer un show en teatro? porque eso se llama corredor de punta en la jerga como si te dijera espiritual o filosófica uno es corredor de punta o punta de lanza ¿no? yo lo llamo corredor de punta que es que va solo siempre al corredor de punta ¿sabías? y lejos va solo con el riesgo que implica ir solo con todas las dificultades que implica con las caídas porque el que va solo se puede caer tal cual y nadie lo va a ayudar porque los otros vienen muy atrás y tratando de quedarse más atrás porque es más cómodo y bueno es duro pero también cuando cuando haces el camino y llegas a una meta que te propusiste y sos y sos el no sé si sos el primero si, si obvio por ejemplo y eso es creatividad tal cual yo me acuerdo por ejemplo fuiste la primera en hacer un show en teatro 3D en el 2000 ¿te acordás? que impresionante que iban todos con los anteojitos y andaban abajo del agua y salían los chicos de las pantallas tremendo fue fuiste la primera en hacer un show con agua en el escenario en el 2004 ah te acordás de todo vos sos un genio fuiste la primera en incorporar pantallas de última generación en los espectáculos y la primera en hacer el 360 en televisión sin teatro e internet si y aparte pasar la mitad del programa por la web con el riesgo que se supone todo lo que significa Igope ¿no? tal cual el rey tiene este que es rarísimo que es una sola empresa y que no se entiende nada tal cual igual le fue muy bien en internet la rompieron en Telefece se posicionó internacionalmente nos fue muy bien en internet en el teatro en la tele en la vida en las revistas y nos va bien en la vida ¿y cómo estás viviendo la despedida de este proyecto Aliados? estoy muy contenta porque yo creo yo puse un tweet que a mí me encanta esa frase que se la saqué a una chiquita alguien que me la mandó que es no llores porque terminó sonríe porque sucedió y estoy sonriendo estoy feliz porque sucedió porque yo siempre digo lo que es divino es el camino que uno hace después el show ya no es mío ya es de la gente ya es de la vida ya es del que lo quiera contratar ya es del elenco ya es del público yo mi trabajo ya lo hice ahora lo que hago es disfrutarlo y sonreírme con una enorme alegría porque aparte fue tan guiado por Romina todo esto que es como un homenaje enorme a ella y ya muy emocionante la pantalla del final y se la debía aparte la quería compartir con el público quería que realmente supieran de todo mi esfuerzo y de toda mi no esfuerzo de mi de mi atravesar de mi atravesar en la oscuridad y y tenerla a ella de faro viste y y haber transmutado una un dolor espantoso una pérdida tremenda en un amor y una alegría y un y un show y un y un programa maravilloso que creo que a mucha gente le está haciendo mucho bien mucho bien y lo vivís así o sea tal cual como lo decís vos lo estás viviendo tal cual como lo digo es como lo vivo y lo siento y lo y lo hago estoy tratando de hacer una versión lo más lo más completa en el sentido de de ser pensar hacer y no y no contradecirme ¿entendés? me intento no siempre lo logro obviamente ¿no? pero sí, sí pero está bueno el intentarlo al menos y se te ve bien tener un nivel de conciencia es importante no es lo mismo ser inteligente que tener conciencia claro no tiene nada que ver una cosa con otra vos podés ser muy inteligente y ser un inconsciente un dormido no inconsciente inconsciente en el sentido de ser dormido de no ver de tapar tus problemas y tener una inteligencia bárbara para los negocios para la vida para no sé yo pero la conciencia te da ese valor moral esa 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 integridad esa esa justicia la libertad la conciencia te da libertad esa es la maravilla el domingo ¿dónde viste el final de Aliados si es que lo viste? con mi hijo en su casa sí y con mi nuera y con mis tres nietos mis cuatro nietos ¿tus nietos todos seguían Aliados? ¿a todos les gustaba? a todos hasta el más chiquitito sí ¿y en algún momento alguno te dijo esto no me gusta esto esta historia no, no, no no siempre, siempre gustó no, no y le pedí a mi nieto mayor cuando fue a ver el primer día la obra le dije por favor Franco vos sos la persona que más me puede decir porque a mí me importa mucho lo que vos pensás porque tenés 14 años y me abrazó fuerte cuando terminé mi abuela no solamente no tengo nada para decirte sino que estoy tan orgulloso y tan feliz y es increíble y bueno, nada fue el broche de oro ahí sí, qué sé yo Cris, hablemos estoy terminando me tengo que ir a buscarlos a ellos justamente ya estamos perdóname te juro que te doy otra nota cuando quieras no pasa nada quería saber una sola cosa termino ahora termino ahora el teatro y tengo que ir a buscarme a buscarlos así que ¿qué significa la música para vos? ¿la música? sí la música es mi corazón es la vida es todo soy yo ¿y qué música escuchás por lo general? y mucha música ahora estoy escuchando nada ahora escucho mucho mantra mucha música espiritual porque me calma porque me pone en eje porque me gusta escucho también canciones de iglesia que me gustan y muchísima música clásica me gusta muchísimo la música clásica ¿sos de escuchar en algún momento música juvenil para ver qué hace la competencia o nada? no escucho mucha música juvenil sí porque mis nietos escuchan música joven y porque a mí me encanta todo estar muy pendiente de lo que se hace en distintos lugares aparte vivo viajando y viendo espectáculos y todo pero no es que escucho música juvenil para ver lo que se hace o lo que hace otro no tres últimas preguntas rapiditas dale perdón así te dejo libre no te das problema bueno me gustaría que me elijas de toda tu carrera menos de aliados que es tu último disco tres o cuatro temas musicales que son tus preferidos wow que difícil seguramente uno tiene que elegir lo que le viene al toque exacto bueno en el comienzo sí todo 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 hay un cuento hay un cuento tiempo y tiempo de arre wey sí ahí estamos y del disco de aliados con cuál te sentís más identificada yo lo dije me siento identificada con todos los temas todos los temas tuvieron que ver conmigo todos bueno todos tienen que ver conmigo en todos pero aliados es un soy yo soy yo y mis circunstancias y y todos los temas los hice pensando en en todo lo que me había pasado y lo que me estaba pasando con con la ausencia de ro pero el que más a mí me me estremece es hoy me duele todo ¿te acordás cuál fue el primero que escribiste? aliados aliados sí y aliados es exactamente lo que a mí me pasaba y yo sentía que ese ser que me iba a venir a buscar tenía que entrar en la oscuridad más profunda en el miedo más espantoso en el terror para poder salvarme de de la tristeza Cris para terminar la nota me gustaría hacerte una pregunta que a vos te gusta mucho que vos la haces mucho a ver y es ¿quién sos? ah ¿quién soy? ¿quién soy? soy soy una persona que no perdió su niño interior soy soy una parte de la naturaleza soy a la alegría soy la sonrisa soy la música soy mi alma ¿no? exacto mi alma es todo eso soy la compasión soy soy la revolución soy la perseverancia esa soy Cris te quiero agradecer muchísimo por haber estado en estos 100 programas lo mejor de lo mejor para este final en el Rex porque sos divino porque me entendés porque estás siempre siempre presente te felicito por tus 100 programas y que sean miles más y cuando quieras estoy para vos muchas gracias y ahora en un ratito nada más nos vemos en el teatro te voy a llevar unas flores por esta nota que me hiciste buenísimo así que nos vemos en un rato te veo te mando un beso gigante beso grande Cris muchas gracias beso grande chao madre y madera renace a Dios en tu corazón 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 en tu corazón